Amigos, aquí estamos en un turicentro que se llama Las Pozas Aquí venimos entrando ya al turicentro Allá los muchachos ya estaban Es un lugar muy bonito que puedan venir aquí a Santo Tomás de Castilla De Castillo es Y así se ve el lugar Tiene sus espacios ahí para su cocina Y para comer y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí vamos caminando Está muy bonito este parque turístico Allá le salió un enamorado a la, ¿cómo se llama? Luna, pero estábamos asustados Estábamos asustados porque ya le tienen asustado a la ala pues Bueno, bueno Bueno pues ¿Quieren pegarle a la luna? Ah pues Y no te va a dejar de seguir Es cabroncito Es cabrona Bueno pues Luna Luna Está bien bonita Y es que la Y es que la, ¿cómo se llama? La coja quedó puesta también La pisadita también Y siquiera que a mí me va a moler ¡Vámonos! 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 Ahí está la poza Es una poza de las pozas Aquí ya llegamos Aquí ya está Todo circulado Este pedacito Y ya Aquí está muy bonito todo esto A ver A ver Bueno, ¿ya tienes la chica pisada? Va, ahorita, ahorita A ver Empújela, empújela Bueno, pues Ahorita se va a tirar el clavo ahí De una De una Chiplinguín Aquí está Este lugar tan bonito Miren ustedes Hay Hasta bajadero Para las personas que Como descapacitadas En silla de ruedas Y Para poderse bañar Ahí está la perrita También ella Anda disfrutando Del viaje con nosotros Solo que esa Quiere ver Si La hinchala Por el luna Y la luna Apuesta que le quiere pegar Así se ve Todo esto por acá Muy bonita Se ve esta poza Eh Está hermoso esto Allá Ya se va A quitar El Y se va a tirar La muchacha Ya Ya Aquí se ve Así Y Y Y todo esto ¿Verdad? Está así Miren ustedes Que bonita Bonita se ve El agüita ¿Vos hombre? ¿Dónde pusieron Que a la luna? Aquí Aquí tiene Su pentecita Para que la ronda Siga Hasta acá Por tal que Esta la quiere Penquear ¿Ves? Hombre Y si la metemos Al ¿Cómo se llama? Al agua Al agua Pero es que A mí sí me da miedo Que me van a seguir Esto Ahí está Vamos Vamos a bañar Quítenle Pero quítenmelo Pero quítenmelo Cirulada Es grande Allá va A meterse Con la luna Dijo ¿Está helada? Un poco Un poco A ver si quiere La luna Ay está un poco alto Hondo Mira Yo me voy a ir para afuera No Ni madre Te hago una Bañate bien Ahí se están bañando Ala Qué bonito Ahí va la luna Ahí va la luna No te vayas a poner Luna Agarrarla Porque eres al menos Luna Venite Venite Te van a pelear Ay no Es que la luna Detrás A pegarle Va Tranquila Luna Es que Esa luna Parece Alan Para pelear Detrás Yo te pego Yo te pego Y ahí Dios De bocadito Va a quedar Hay pescados ¿Por qué dices? Está bien alto Estoy de puntitas Así Dele ver Bueno Pues ya viene La otra muchacha Ahorita se tira El clavadito Y Ciflinguín Frío tiene Después de esa Gran caminada Va usted Hoy sí Sacaron el jugo Y No Aquí está No sé cómo Los kites Está Porque No No ¿Esta parte Dónde está ¿Será? Mire Ahí no Ajá Ahí está Ahí Ahí Esa Sí es vida Ahí está La No ando Con tanto Manda Ya Aquí Ahí sale Una buena foto Digo yo Sí pero Voy a nadar un poquito Porque sí que tengo calor Verdad que qué calor Ya nosotros pues Nos estamos ahí Para cambiar 410716 Ese se le olvida siempre Se lo vamos a grabar 410716 ¿Qué tal sienten el agua? Rica Está helada Eso está bueno Que disfruten Ya aquí andamos Ya en lo último Del viaje Pues Fue algo muy bonito Venir a conocer Las cosas De ¿Cómo se llama? Las escobas Santo Tomás De Castilla Aquí nos los enseñó Omi ¿Va? Emi Odi 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 fue la que nos trajo aquí En los videos Voy a estar viéndolos Ahí Ahí voy a ir quedando ¿Y cómo se llama usted? Leslie Y Leslie Ellas fueron las que nos trajeron Por acá Venimos a ver el terreno Venimos a ver lo que era El hotel también Y gracias a ellas Pues nos pasamos A echar un chapuzón aquí Porque nos fuimos a pegar Una caminada Como no tienen idea Miren estas casitas Están muy bonitas La entrada A este suricentro Son 5 exales Esa es el gran valor De una entrada A estos suricentros 5 exales Es el costo Muy bonito ¿Verdad? ¿Por qué? Y para el costo ¿Qué cojama? Bien Bien Este Barato ¿Verdad? Por los que conocen La madera de chicos zapotes Miren que es el lujo De chicos zapotes Hay aquí ¿Verdad? Muy grande Muy bonito Y ahorita pues Este ¿Cómo se llama? Se va a tomar unas fotos Vamos a ir a ver Cuáles son las que se toman Y ahí le dicen Cuál es la que le quedó mejor Este Rocibel Ni el nombre Era Rocibel ¿Se fue que ahora? Ya casi terminamos Todos los videos Y anduvo con nosotros Y no Ya casi Échese la foto Pues allá está el camarógrafo Alan Que ahorita no menea Pero ni los ojos Porque si no menea la cámara Dice Aquí Ahí está Está riquísimo Está riquísimo Lo necesitaba esto Ay en serio Tanto día Y no nos bañaba Nos pasó lo viendo Lo que pasa es que también No nos han dejado casi bañar Porque está prohibido ¿Verdad? Sí exacto Pero gracias a Dios Cambio aquí Es como es personal Casi bien bonito Ajá Y está bien lejos de todo La verdad que sí Pero Y qué tal Cómo la sientes Que está rica Es riquísima Se lo juro que lo necesitaba Demasiado Es relajante Sí bastante Así como uno Que se lo lleva a la granela Grabando No puede caer Ya Yo ya Yo ya Yo ya tengo Yo ya tengo envidia De uno Pero de la buena Y cómo está riquísima Y hasta se tira el agua Ah ya se tiró Alan Vamos allá Tienes un clavado Para allá No puede Acá está Muy bajo Así Así Vaya Miren Cómo se ve el agua Calidad Buena Roja la fusión No 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 Como dice la canción Si te pica Es mi culegrita No 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 Hasta roja Se puso No 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 si ahorita ya casi solo vamos a ver que caigan al agua y al agua pato de un verdad vamos a ver un fuerte gato no aunque sea un panzazo no no puedo y dice que no puede no fue madre no puedo pero voy a intentar hasta que me salga aquí no se lava ropa no a la vez le dijeron una buena vez aquí no se lava ropa nos acabaron las camisas bueno hoy de espaldas no hoy si le toca a usted no ya empieza a ver ahí vamos ya con cristian amigos aquí pues ahorita me voy a echar un clavadón ahí está una vez que está helada el agua no está helada eso es mentira está bien rica vamos a la una a las dos y a las tres eso alcanza verdad está rica el agua espero que les gusten estos vídeos verdad porque estos son improvisos nos topamos con este centro turístico que ni sabíamos que existía exactamente disfrutamos un poquito de todo el trabajo que venimos a hacer verdad porque gracias a todas las personas que nos dieron trabajo a don a don 彼 a love la familia del naranjo también nos dieron trabajo, los de Machaquilá, don César y aquí don Carlos y un montón de gente que nos han dado trabajo, gracias a ellos andamos en todo esto acá y a la vez pues disfrutamos un poquito de esto, cinco exhalos de la entrada, siempre gracias y bendiciones a todos los que nos están viendo, bueno hasta la próxima, adiós.